Buenas tardes amigos, aquí nos encontramos un grupo de familias que somos afectadas en la estafa de la urbanización Las Bromelias Segunda Etapa Urbanización que agrupa a un número de 136 familias, más de 400 afectados que hoy seguimos sin justicia, hoy seguimos sin poder tener una vivienda digna Vamos a escuchar al compañero Leonel Longa Buenas tardes, le habla John Erlonga, uno de los propietarios afectados por esta estafa inmobiliaria del urbanismo Las Bromelias Hoy nos encontramos y nos sentimos indignados por toda esta situación que ha venido pasando El día de ayer la jueza optaba de control Ana María Blanco Sandoval, donde sacó un fallo Donde perjudica a 136 familias y beneficia a una persona A pesar de todos los elementos y las pruebas que se entregaron por parte de la fiscalía y nuestra abogada defensora La jueza optaba de control, deja sin vivienda, nos deja totalmente desamparados a 136 familias Para beneficiar a un empresario corrupto como lo es Carlos Parra Nos encontramos totalmente indignados Le hacemos un llamado al gobernador a que se pronuncie ante esta injusticia Y cumpla con lo que nos había prometido También le hacemos un llamado a la Comisión de la Asamblea Nacional Para que se aboque a este caso Y se reestructure lo que es el sistema judicial Y solicite el fallo Y todo lo que se entregó por parte de la fiscalía Para que se den cuenta del grave error que han cometido Asimismo nosotros nos preguntamos Donde está el debido proceso Donde está nuestro derecho humano A una vivienda digna Que pasará con nuestra familia Solicitamos que se investigue De manera imparcial El circuito judicial penal del estado de Aragua Así como su presidente Luis Abello Por también participar en este acto Es todo, muchas gracias Bueno, eso son parte de las declaraciones De uno de los afectados Como dijimos al inicio Son 136 familias Aquí se encuentra un grupo De estas 136 familias Allí al fondo podemos ver Parte de lo que es el urbanismo Una obra inconclusa 136 familias Más de 400 afectados Que cancelaron por una vivienda Que no les fue entregada Y luego aparecen Personas a querer aprovecharse Personas que han buscado En todo momento El enriquecimiento A raíz de esta Grabosa situación De estas familias Que hoy siguen sin un hogar digno Por personas inescrupulosas Que solo piensan en su beneficio personal Muchas gracias Un torres credencial La Bromelia Abandonado por el sector privado Bueno, aquí me estoy consiguiendo El compañero Ya yo vengo trabajando eso Con el compañero Alexis Zamora Pronto los voy a visitar Y bueno, voy a hacer Un plan especial ahí Para recuperar las Bromelias Cuenten con mi apoyo Cuenten con mi respaldo Gracias por ver el video Antes de ver el video Gracias por ver el video